A la competencia que fue la segunda en la historia del programa, que se llama Parejas contra Parejas. Parejas versus parejas. En esta categoría recibimos a los estranguladores de turno más tambaleantes de la historia. Aquí están Henry García y Luis Manuel Cerrato. Para jugar contra ellos tenemos a dos estudiantes, Daniel Pavón y Eduardo Velázquez. ¿Ustedes son estudiantes del Héctor Pineda Ugarte? Sí, los dos son del Héctor Pineda Ugarte. Ok, vamos entonces a realizar un sorteo. Si sale X-0 cuando la modelo de tienda Charlie le devuelta la rueda, entonces empiezan los estranguladores. Vamos. Si sale penitencia, empiezan los muchachos del Pineda Ugarte. Ha salido, ha salido penitencia. Así que inician los muchachos del Pineda Ugarte. Por general. Cultura general. La pregunta sobre cultura general dice... ¿En qué ciudad del mundo se encuentra la abadía de Westminster? ¿No la saben? No. Ok. La misma pregunta pasa para Luis Manuel y Henry García. Londres. Correcto. Está en Londres, Inglaterra. En las 5. La marca X al trecillo, al centro del trecillo para los estranguladores de turno. La abadía de Westminster es un monumento muy típico de la ciudad de Londres, Inglaterra. Vamos con la oportunidad de nuevo para los muchachos. Tema... Ortografía. Ortografía. Coja, por favor, la pizarra para escribir la palabra y si hay que ponerle tilde, le pone tilde. La palabra es la palabra persuasión. 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 La palabra persuasión. La palabra persuasión. Vamos a ver cómo escribieron la palabra persuasión. La palabra persuasión está mal escrita. La misma pregunta pasa para... Bórrela, por favor. Y la misma pregunta pasa para la otra pareja, Henry García y Luis Manuel Serrato. La palabra persuasión. La persuasión. La persuasión. Persuasión. Las dos son S. Las dos son S. Y además lleva tilde en la O. La palabra persuasión. Así que la marca X al trecillo. Uno. A la posición uno. Y ahora tenemos dos marcas en línea. Se defienden en la posición nueve los muchachos del Pinedo Ugarte. Posición nueve para evitar ser estrangulados. Tema. Volvemos con cultura general. A ver, pregunta de cultura general para los retadores. ¿Qué significa la palabra ignoto? Ignoto. La palabra ignoto. A mí me suena que sea como de algo incógnito. No sé si sea algún aproximado. Está bien. Desconocido, sí. Ok. Está bien la respuesta. Algo que no se sabe. Algo desconocido. La marca cero. Al trecillo le cierran el paso a sus rivales. Turno para Henry García y su compañero Luis Manuel Serrato. Tema. Liga Nacional. Ok. Pregunta sobre Liga Nacional para Luis Manuel y Henry. ¿Cómo se llama y qué profesión ejerce el nuevo presidente de la Liga Nacional? El abogado Herrera. Correcta la respuesta, el abogado Jorge Herrera. En la posición tres. En la posición tres, hay dos marcas en línea. Ahora, no solamente en horizontal, pero también en diagonal. Así que, ustedes tienen que defenderse donde quieran. O en la dos, o en la siete. Para evitar ser estrangulados, pero siempre quedarán en peligro. ¿Qué tema quieren? ¿Quieren música? Sí, música. Música, ok. Pero ustedes no habían. Mejor te voy a preguntar otra más fácil. Nacionalidad de Sebastián Yatra. No lo conozco. No lo conoce. Ok, la misma pregunta pasa para ustedes. Si conteste correctamente, lo estrangula. Colombiano. Lo estranguló. ¿Usted conoce a Sebastián Yatra? Ya ganó. Es guapo. Ya ganó. No tanto. Ok. Sí, ya cuando veo que dudan, entonces quiere decir que no es tan bonito. Música, ok.